El despliegue de las fuerzas de la OTAN en territorio ucraniano se planeó hace tiempo como pretexto para acercar la Alianza Atlántica a las fronteras rusas, señala un catedrático de Arbard. Ucrania ha sido elegida por la OTAN para desplegar sus tropas en Europa del Este, dijo el profesor de la Universidad de Arbard y experto en asuntos de Rusia Francis Boyle a la agencia Rianovosti. La crisis ucraniana fue ideada también como una guerra. Existió un plan de guerra que después fue modificado y puesto en práctica. La OTAN, tiene previsto establecer su control en Ucrania utilizando a los neonazis en Kiev para después meterse ahí bajo cualquier pretexto, indicó el analista. Todo esto está siendo utilizado como pretexto para acercar a las fuerzas militares de la OTAN por vía aérea, marítima y terrestre hasta las fronteras de la Federación de Rusia, agregó. En su opinión, el presidente ruso, Vladimir Putin, se encuentra ante una situación no solo complicada, sino también peligrosa. Estados Unidos, señaló, ya ha resucitado la Guerra Fría con un golpe de estado neonazis en Ucrania patrocinado, controlado y dirigido por Estados Unidos. El secretario general de la OTAN, Anders Fokh Rasmussen, asegura que no se tomarán acciones militares contra Rusia. Sin embargo, existen pruebas que apuntan a todo lo contrario, sugiere un artículo publicado en el portal Global Research. Estados Unidos ha enviado buques de guerra al Mar Báltico y al Mar Negro, así como una docena de cazas F-16 hacia Polonia para participar en unas maniobras de entrenamiento. Además, el Pentágono pretende incrementar hasta 10 el número de cazas F-15 que realizan operaciones de patrullaje de la OTAN en el espacio aéreo de los estados bálticos de Letonia, Lituania y Estonia.